La cantante infantil Tatiana sorprendió muchos de sus seguidores ya que al llegar al aeropuerto tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Todos estos detalles te los platicaré aquí en Famous Clause Up. Al parecer Tatiana viajó a Ciudad de Juárez porque iba a realizar un show navideño, pero fue allí cuando comenzó a tener inconvenientes en su salud. La parte de su cuerpo que se vio afectada fue su estómago. Al parecer ella comería algo que no le cayó nada bien. Tatiana utilizó su cuenta de Instagram para contar cómo ocurrieron los hechos. Ella dice que tuvo que tomar un vuelo desde Ciudad de México a Ciudad Juárez ya que allí iba a realizar un trabajo, pero de camino al aeropuerto pediría un sándwich ya que antes no le había dado tiempo de comer nada. Durante el vuelo que fue como dos horas ella se sintió muy pero muy mal. Eso que comió le provocó una reacción, así que cuando el avión llega al aeropuerto una ambulancia tuvo que irla a buscar y ser trasladada para que recibiera atención médica. Ella colocaría una imagen donde se puede ver que unos hombres le están ayudando a levantarse de una silla de ruedas y junto a esta fotografía escribiría el siguiente mensaje. Llegué con infección intestinal severa y aterrizando en Ciudad Juárez me llevaron al hospital. Estuve canalizada con suero, antibiótico y medicamentos para el dolor intenso. Además añadió que en el hospital la habían tratado muy bien. Por supuesto que sus seguidores al ver esta información se preocuparon muchísimo y le desearon pronta recuperación. Pero el hecho de que ella pasó por esto no le impidió seguir adelante con la presentación que tenía pautada luego de pasar un tiempo en el hospital y descansar en el hotel debía alistarse para el show. Además dice que luego de todo está un poco mejor pero que tiene que seguir con una dieta por los momentos. Debido a esto que ocurrió Tatiana expresó que la vida de un famoso no es sencilla como muchas personas pueden pensar, porque día a día pueden encontrarse con muchas dificultades e inconvenientes. Por eso ella escribiría este mensaje. La vida del artista parece glamorosa pero lo que pasa detrás son cosas como correr un kilómetro con maletas por cambios de sala, comer donde se pueda y lo que se pueda por falta de tiempo, dormir chueca en carretera o aviones, pero todo vale la pena. Es parte del show. Además hizo saber que cuando haces tu trabajo todo lo que tenías se olvida y más cuando sientes el cariño de los seguidores. Y de verdad que ella no tuvo un buen viaje y qué incómodo debió ser pasar por algo así, pero algo que demostró fue ser una gran profesional al continuar con su trabajo. Si te gustó nuestro vídeo del día déjanos un like si es primera vez que pasas por el canal y ves uno de nuestros vídeos. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas del contenido que subimos todos los días. Y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final.